Meser Faden es una consultora de branding, lo que hacemos es crear marcas o actualizar marcas que ya existen y hacemos todo lo que es la activación desde la conceptualización de la marca, vienen desde startups a grandes empresas de voy a lanzar este producto o es una empresa y no sé qué nombre ponerle, hacemos desde el naming a la conceptualización de la marca y todo lo que es el comportamiento de estas marcas, cómo respiran, cómo viven, cómo hablan, las marcas no son sólo logotipos sino que puede ser también un sonido, puede ser un aroma, entonces lo que hacemos es crear todo el universo sensorial de las marcas para el contacto con todos los puntos de contacto con el público en general. Pues el talento joven lo que valoramos es el empuje que tienen los jóvenes, para nosotros es un buen sistema de tener por ejemplo alumnos en prácticas lo que nos hace es detectar talento, entonces pues ahora te contaré pero vamos que tenemos un acierto bastante amplio con la gente que seleccionamos para las becas pues luego se suelen se suelen quedar a trabajar con nosotros con contratos y lo que nos gusta es el empuje que tienen, las ganas de aprender sobre todo que es una cosa muy importante, evidentemente en cada puesto, o sea tenemos, hay puestos más senior en los que ya a lo mejor hemos seleccionado gente del mercado laboral porque necesitábamos una inmediatez y un desarrollo profesional instantáneo pero nos gusta mucho formar a la gente en nuestra forma de entender el branding y el desarrollo de marcas y eso sólo lo podemos conseguir si incorporamos el talento desde el inicio, desde su fase de formación que están con este hambre de aprender y es muy interesante, muy interesante, yo también he sido profesor y entonces pues esto sé que es una buena forma de incorporar gente que luego desea que se vista la camiseta del equipo, del equipo mesero. Pues la experiencia ha sido buenísima como te decía nuestro porcentaje de acierto, ha habido gente que es verdad que luego se ha ido porque no era lo que a lo mejor el área que en la que quería trabajar dentro del mundo del diseño pero los que están están muy contentos y nosotros estamos muy contentos. La experiencia con incorporar talento de la UFV es que la formación técnica es muy buena, eso lo sabemos, es de las mejores universidades en formación en diseño por el profesorado, también por las instalaciones, por los medios que tiene pero lo que más valoramos aquí porque todas esas, luego vienes a hacer prácticas y todo eso te cambia porque una cosa es la formación teórica o las prácticas que puedan hacer en los laboratorios de la universidad y luego la realidad del mercado es muy diferente, aquí lo de era para ayer es cierto, entonces las prisas al principio se suelen agobiar un poco, pero lo que más valoramos es, a mí me gusta muchísimo de la UFV es el bagaje humanista que traen, o sea es una disposición por aprender, por el trabajo, por colaborar, por sentirse parte del equipo, por integrarse, no hay ningún problema, no sé, hemos notado que hay una diferencia en eso con respecto a otros centros formativos, en los que sí también hemos tenido algunas becas y bueno, pues no nos ha ido también. Sí, 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 para nosotros es el que conozca cómo funcionamos nosotros, nosotros tenemos también un estilo de hacer nuestro trabajo, entonces si tú incorporas a la persona desde joven que está aprendiendo en ese momento de formación y también incorpora el estilo de trabajo nuestro, nuestra metodología que es diferente, es muy parecida a la de otras consultoras de branding pero tenemos una metodología propia y entonces es interesante que lo vean desde el principio y pasan por todas las fases del proyecto, o sea, no les tenemos aquí encerrados haciendo, sacando trabajo que no queremos hacer los seniors o lo que hacen es incorporarse en los proyectos individualmente como ayudante de un diseñador senior con mi dirección creativa y van a reuniones con clientes, van a ver temas de producción, si hay producción gráfica, si hacen producción digital pues hacen también, están en producción audiovisual, o sea, están en todas las fases de un proyecto para que vean cómo es todo el proceso y por eso nos gusta también un poco que estén así desde el inicio. Bueno pues yo creo que es muy bueno, la mejor forma de encontrar tu vocación o de verificar si tu vocación es acertada con respecto a la formación que estás recibiendo es empezar a trabajar en temas que sean que estén relacionados con lo que te gusta. Trabajar en una, o sea, conseguir una beca en una empresa que está en el mercado real te va a dar una perspectiva muy profesional de las herramientas que se utilizan, de la relación con los clientes, de también estar, cómo conocer el mercado para saber cuáles son tus oportunidades en el mundo laboral y tomar decisiones. Al final es una asignatura más, yo creo que es una asignatura más, pero que es un lujo poder estar con una empresa que está en el mundo real y que está trabajando en proyectos de la talla de los que hacemos aquí o hacen en cualquier otro tipo de empresa.